Bueno, Luciano, ¿con qué sensaciones te vas después del partido de hoy? Nos vamos con sensaciones positivas. Por suerte, el primer tiempo entramos medio a ver medio, nos clavaron tres goles. Nada, el segundo tiempo salimos un poco más concentrados, pudimos achicar la ventaja. Y nada, nos vamos con una sensación positiva porque tenemos que definir nuestra cancha. Contanos un poquito cómo fue este entretiempo, porque sin duda cambió muchísimo la cara de ustedes en cuanto a lo que había sido el primer tiempo y el complemento. Sí, cuando entramos al vestuario, nos empezamos a alentar entre todos, sabíamos que esto lo podíamos sacar para adelante. Pudimos acomodar un poco las líneas ahí y salimos haciendo tiempo a demostrar lo que es Malvira. Si bien, si vemos lo que es el resultado de la serie hasta el momento, San Lorenzo está arriba por un gol más, pero me imagino que en cuanto a lo que va a ser el partido definitorio, ¿tienen todavía la esperanza por la mínima diferencia porque es en la cancha de ustedes? Sí, sin duda, sin duda. Nosotros sabemos que en Malvira son muy fuertes, ellos son fuertes acá, pero como te dije, pudimos achicar un poco el resultado y vamos con la sensación esa positiva de que en nuestra cancha vamos a darlo todo como hacemos siempre.